La alcaldesa Juanita Alonso Marrufo señaló que hasta el momento no tiene ningún tipo de solicitud de permiso para la construcción de un cuarto muelle para cruceros en la zona sur de la isla. Dijo que sí tiene conocimiento del amparo que metieron por una asociación ambientalista ante el Poder Judicial Federal al fin de lograr la suspensión de la obra, lo cual fue admitido y se ordena la suspensión del cuarto muelle en la isla de Cozumel. Tendrían que cumplir algunos condicionantes y creo que están precisamente en esos cumplimientos, pero aquí a nivel municipal todavía no tenemos ninguna solicitud de licencia, ningún trámite al respecto y sí estaremos muy atentos a todos estos temas legales en torno a la construcción del mencionado cuarto muelle. Yo lo que tengo entendido es que es una inversión privada, no de ningún ente de gobierno, sin embargo, le repito, todavía no tenemos el proyecto, no tenemos el conocimiento del proyecto tal cual como vaya a ser y tampoco sé el financiamiento de este proyecto. El área jurídica está precisamente trabajando en este tema, pues nos enteramos vía redes de este procedimiento y estaremos muy atentos y trabajando con el área jurídica y todas las áreas que correspondan para no violentar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.